Amigos, buenos días. Creo que no me oyen bien porque están recortando el pasto de mi casa y vine como que a un lugar que no debí venir, así que me voy a mover para el cuarto porque creo que aquí no me escuchan bien, creo yo. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Ok, me ven a oscuras porque apagamos el aire ahorita y que les quería decir que están recortando el pasto y yo estoy en ropas menores, con esta camisa me acosté ayer, que este huilito enorme mire. Y pues sí, me voy a dar un baño, no me he dado el baño porque estaba aquí sentada en la cama editándoles el vlog de... editándoles el vlog, no, editándoles la foto para el vlog de hoy que es el vlog número 80. Hoy es lunes, 1 de octubre. Déjame ver si eso es verdad. No, que de octubre. Ok, hoy es 1 de octubre, sí, pero es lunes. Adiós, estamos al 1 de octubre. ¡Oh! Como que no había caído en cuenta. ¡Wow! ¡Horrible! Bueno, amiga, eh... nada. Les quiero contar que me acabo de levantar hace como una hora y pico. Están recortando el pasto y yo me senté a hacer eso. Quiero contarles varias cosas. Lo primero que quiero hacer es responderle a una chica... Eh... déjame ver si esta persona me vuelve a comentar porque me parece que yo... Ah, ok. No, no. No lo voy a comentar. No le voy a decir nada. Ok. Pues, eh... nada. Tenemos cita en el dentista a las 2 y media. Yo pensaba que era a las 2. Así que nos da tiempo. ¡Uf! Nos da tiempo de más. Son las 11 y 35 de la mañana o del mediodía, como tú lo quieras llamar. Y... y tenemos cita. Tenemos cita de limpieza. Y yo tengo un problema, amigos. Yo no sé por qué. Ah, bueno. Yo creo que sé por qué. Porque casi siempre esto me pasa cuando yo tengo infección de garganta. Ustedes saben que yo acabo de salir de una infección de garganta. Y un catarro que me tenía bien malo. Y tengo una ulcerita. Una... un hasta bucal. Que yo no sé por qué eso se crea. Y eso duele muchísimo. Y tengo cita en el dentista. Pero yo tengo que ir y no voy a cambiar la cita para volver luego. No. Porque este mes y el que entra tengo muchas citas, amigos. Y muchas cosas que tengo que hacer. Así que... Son las 11 y 35. Voy a hacerle desayunar a los nenes. Estaba recogiendo un poco la casa. Mandando a estas a recoger los reguelos. Porque mi casa está hecha un desastre. Porque estuve enferma. No hice muchas cosas. Y el hamper, amigos. Oh my God. Y se supone que yo no fuera para ningún lado. Que yo estuviera limpiando. Pero, como les dije, no puedo perder esa cita. No me da la gana de cambiarla. Ya la había cambiado una vez, by the way. Y... Y sí. Tengo mucha ropa que lavar. Tanta ropa que lavar. Que tengo el hamper, amigos. Ok. El hamper está lleno. Que no cierra. Y encima hay un montón de ropa. Bueno, yo voy a dividir. Voy a lavar por lo menos dos hoy. La voy a dejar dividida en el pasillo. Porque tengo que lavar ropa. Si la veo en el piso, digo como que tengo que lavar. Si o si tengo que lavarla. Si tengo que lavarla. Tengo que lavarla. Porque no la voy a coger. Y la ropa viajera. O sea, no la voy a coger la ropa para meterla otra vez para el hamper. Y estos son los huevitos de yadiel. Le voy a hacer el jamón. Y le voy a hacer tostada. Ah, no. No le voy a hacer tostada. Hay biscuit en la nevera del día de ayer que no les enseñé. Lo voy a hacer es que le voy a dar una recalentadita. Le voy a poner mantequilla. Bueno, margarina de esta. Esta tiene cero calorías. Es hierelevante para él. Pero bueno, se los digo por si acaso les gusta el sabor de la mantequilla. Pero baja en lo que son carbohidratos y en calorías. Esto no tiene nada de carbohidratos ni calorías. Así que nada. ¡Suscríbete al canal! Amigos, miren en el estatus en que está esta funda. La funda estaba llena de ropa. Pero honestamente olvidé grabarles el vlog. O sea, ese día yo no blogueé porque bajé de la actividad y me sentía mal. Yadiel se va a poner creo que este pantalón. Y les vamos a enseñar ahora qué fue lo que compré. Bueno, no les puedo enseñar todo porque hay ropa de aquí que está... O sea, esta está limpia. Pero hay ropa que ya ella se puso que está en el hamper. Así que en esta tienda, en Children's Place, gasté 120 dólares de ropa. Así que se podrán imaginar que estaba llena. Le compré ropa a Yadiel y a Joseph, a los tres. Pero la mayor ropa fue la de la nena. Y les quería enseñar. Miren, este es su primer pantalón largo. Sus primeros pantalones largos. Porque ustedes saben que ella tenía un problemita con las piernas. Que esto le impedía ponerse pantalones largos. Pues por la situación. Ella usó botas ortopédicas y ganchos ortopédicos. Y pues ya por fin le pude comprar sus maones. Le compré dos porque no había más de este size. Cinco de esta muchachita. Está creciendo. Y este ya se lo puso, pero está limpio. Se lo puso un ratito nada más para ir a casa de la abuela. Pues pues quería estrenarlo, amigos. Déjenme ver si lo puedo enderezar. Este es el otro. Que es más oscurito. Y esta, esta es súper skinny. Si pueden ver. Ah, no, este es skinny. Pero este, bueno, no lo van a poder ver porque lo saqué. Pero era súper skinny. O sea, más finito que este. Más pegadito. Pero como ella es tan flaquita, amigos. No le, no le servía. O sea, le sirve, pero, o sea, le sirve. Pero le queda como que era un poquito flojo. No le queda bien pegado. Pero ella está larga. Así que el 4T le quedaba demasiado, demasiado de muy grande. O sea, de muy pequeño. Dios mío, estoy trabada hoy. Estoy. ¿Cuál te vas a poner, Michelle? ¿Quieres ponerte este? ¿Ah? ¿Sí? Este. Y bueno, también le compré este. Este ya lo usó también. Y bueno, la otra ropa que le compré no se las puedo mostrar porque están en el hamper, como les dije. Esta camisita también. Le compré muchas camisitas. Y le compré esta. Que es una camisita con manga larga. Y le encantó porque es de unicornio. Tiene una negra. Tiene una violeta. Bueno, tiene de varios colores que le compré. Entre manga corta y manga larga. Voy ahora, Michelle. Y sí. Esto es parte. Como les dije, gasté 120 dólares en la tienda. Es parte de lo que compré. Pero es que, amigos, le hacía falta. No había break. Le hacía mucha, mucha falta ropa porque ya ha crecido bastante. Ay, pero déjenme ponerle. Porque es que ella es flaquita, amigos. Entonces, esto, lo bueno de los pantalones de Children's Play es que tienen por dentro una corredita. Déjenme enseñarles. Miren. Lo bueno de estos pantalones es que tienen esta corredita que le ajusta. Y, pues, le queda un poquito más apretadito. Miren. Así le queda. Miren la camisita que se puso. Y le puse esto. Miren qué bonita. Miren qué bonita. Y ahora te pones las tenis. Vete. Lo que no es bonito es el reguero que tienes. Y miren, amigos. Les quería enseñar lo que tengo en el carrito de la página de Gap. Miren este trajecito. Tengo estas camisitas. Tengo. ¿Qué más tengo? ¿Por qué esto está repetido? No entiendo. Pero bueno. Yo tenía más cosas aquí. No sé por qué no me sale aquí. Déjenme buscarlo. Yo tenía más cosas aquí. Yo voy a buscar aquí. Ok. Voy a buscar mejor aquí. Porque. Les quería enseñar. Que tengo 11 artículos exactos. No sé por qué no me salía. Esto. No sé por qué está repetido. Pero bueno. Esto lo arreglaré ahorita. O más bien después. Pero había unas chancletas, amigos. Esta es sandalia. Pero no hay subside. Ella es size 11. Y esto es loca por ella. ¿Ven? No hay size 11. No. No hay. Y estas también me mataron. Me encantaron. Estas sí están. Size 11. By the way. No sé por qué no están en la cajita. Déjenme ponerla aquí. Miren. Miren qué linda. Miren. Están preciosas. Amigos. Y yo. A mí me encanta comprar por internet. Yo no sé ustedes. Pero yo. A mí me encanta comprar por internet. Y lo bueno es que estas tiendas. Están físicas aquí en Puerto Rico. So que si algo no les sirve. O las devuelvo por correo. O. Voy. Y la cambio en la tienda. So no tengo ningún problema. Y me dan el crédito en la tarjeta. O. De la forma de pago que yo haya hecho. So. Sí. Están bien bonitas. Y tienen ropa. O sea. Pero lo que pasa es que. Comprar por internet. Es un arma de doble filo. Comprar por internet. Es muy bueno. Pero. Hay que saber amigos. Cómo hacerlo. Yo soy una persona. Que no es como que yo sea la mejor. Verdad. Comprando por internet. Pero les puedo decir. Que. O sea. No sé cómo explicarles. Pero. Hay una manera. Hay una manera de. De. Hacerlo. Para ahorrar. Por ejemplo. Ya al principio de mes. Casi siempre. Y a finales de mes. Ellos tiran muchos especiales. Esa compra que yo tengo. Ahí es de ciento y pico de dólares. Y voy a pagar. Bueno. Pero si es que no añado más cosas. Cincuenta y tres dólares y algo. Lo cual. O sea. Está muy bien. Por todas esas ropas. Y hay camisas ahí. Que cuestan. Doce dólares. Y que yo conseguí. En uno. Noventa y siete. Que ni en Walmart. Ni en ningún otro lado. Tú vas a comprar ropa. A ese precio. Lo que yo hice. Fue que cuando fui. A Plaza de las Américas. En la tienda de Sheet Dress Place. Fue que. Le medí por ejemplo. Las camisas. Le medí los pantalones. Las faldas. Le medí de todo un poco. Para yo saber. Y ver. Qué es lo que le sirve. Y qué es lo que no. Y ya luego. Me fui para la página de internet. Y pues. Hago. Mi. Mi compra. De hecho. Hay un paquete. Que se supone. Que le llegue a mi hermano. De ropa. Que le compré. A mis dos sobrinas. Así que se supone. Que le llegue ya. Dentro de diez días. Más o menos. O menos. Así que nada. Así que me voy. Me voy. Porque. Son las 1 y 26. Ok. La cama ya está vestida. Así que me puedo ir tranquila. Y feliz. Las rutas que hay por aquí. Miren donde bonito. Está haciendo este carro. En la casa del frente. Que le dije. Que está abandonada. Es loco. Vamos a ir por allá. Pero no hay ni espacio. Uy. Qué tan asqueroso. ¿Qué es lo que hizo? Ya, Yelín. Amájame nada más. ¿Está grabando más? Sí. No, no. Dice que grabar. Ahí en el botón de. Mira, Yadelis. Ay, Joseph. Ayúdame con Yadelis a amarrarla. Sirve para algo. Yo siempre con esta camiseta. Para la camiseta. Tan bueno que es gastar, ¿verdad? Es buenísimo. Es fantástico. Espectacular. Pero tan malo que es pagar las cuentas. Tampoco que el banco. No, Chilipán. Porque usted coge la tarjeta de crédito y usted hace fiesta con ella. Hasta que te llega esto. Que es el recordatorio de pago. Señor. Pero bueno. Tan útiles que son las condenas. Es saber usarlas, amigos. Es saber usarlas. Pero tienen definitivamente. Anyway, ya yo hice este pago por internet. Pero son un beneficio bien grande. Si usted sabe utilizarlas correctamente. Así que este banco, by the way. No es de aquí de Puerto Rico. Siento que el banco de Puerto Rico hasta te jode más. Te da menos dinero. Ellos te dan menos dinero. Pero joden más. Para pedirte. Qué sé cuánto documento hay. En Estados Unidos yo siento que todo es más fácil. Y pues mis dos bancos son de Estados Unidos. Yo tengo una cuenta aquí en Puerto Rico. O que yo les he dicho que voy. Pero. Esa cuenta, amigos. Déjenme ver una cosa aquí de rápido. La cuenta, amigos. Es bien. Yo lo voy a meter en la cartela. Y voy a leerlo. Bien en el carro. Digo. En la oficina cuando esté a pesar de las 2 y 9. Y tengo que estar ahí a las 2 y media. O sea, antes. Abuela me está ahí en la cartera. Estas dos cartas son de mi abuela. Y estas de abuelito del celular. Pero nosotros no. No sé ni para qué es la llamanda en esto. ¿Qué te va a decir? ¿Les estaba diciendo algo? ¿Qué te va a decir? 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 Amigos, ni viendo el video. Me acuerdo que era lo que les estaba diciendo. Anyways. La cuestión es que llegaron esas cartas. Y nada. Verifique ahora. Y eso ya yo lo había pagado anyways. Pero sí quería decirles eso. Quería comentarles que. Mi cuñada dio a luz. Y justo me voy a echar para acá. Para acá me voy a echar. Porque aquí les voy a insertar unas fotos de mi sobrino que acaba de nacer. Y tengo otra noticia que contarles. Es que vamos a viajar yo y Yadiel para el mes de febrero del próximo año. Este es de mi de miedo. O sea, no quiero viajar. Ajá. Yo a Jose Villadelle le dijeron que no, que no quieren viajar. Y yo voy a comprar el pasaje desde ya. ¿Por qué, amigos? Porque están mucho más económicos. Pero para el pasaje de Yadiel. Tengo que llamar a la aerolínea. Para que me den el precio especial. Porque ellos tienen precios especiales para niños. Entonces, por temporada. Tengo que llamar para que me den el precio, ¿verdad? Y cómo pagar el pasaje de Yadiel. Yo pensaba trabajar ahora. O sea, yo pensaba viajar en octubre, noviembre. Pero hay algo que no les he comentado que estoy planificando hacer. Y si se me da lo que quiero. Pues, obviamente no voy a tener el tiempo para ir a viajar. ¿Entienden? Entonces, aproximadamente de nueve a diez días voy a estar por allá. So, ustedes saben que el mes de febrero va a estar cool. Porque voy a grabar el antes y el después. Y durante estos meses voy a estar haciendo varias compras. ¿Por qué? Porque, bueno. Yo usualmente hago compras. Pero nunca les muestro. Pero ahora sí les estoy mostrando todo. Porque ustedes me han dicho que les gusta. So, les voy a enseñar todas nuestras compras. Es porque... Este güito está pasando. Déjame, déjame mi teléfono que está ahí. No lo desconectes del cable. Déjame darle para atrás el carro. Eh, porque... Pues, yo estoy comprándole la ropa. Estoy haciendo todo con tiempo. Ya le compré parte de la ropa que quiero, que Yadiel necesita. Y luego voy a ir para comprarle ropa a Joseph y a Yadiel. Recuerden, amigos, que nosotros somos una familia de cinco. Son tres niños. Y se gasta mucho dinero. Entonces, para no hacer el gasto como que muy de cantazo. Ustedes saben que todas mis compras yo las planifico. Eh, no importa cómo yo haga el pago. Siempre las compras yo las planifico para no embrollarme. Y para no gastar como que un boom de dinero de cantazo. Aunque ustedes saben que aquí... Wilito me quedé como que frizada. Ok, me quedé como frizada porque Wilito me acaba de enviar un dinero por ATH móvil que no esperaba. Pero este marido mío es una cosa del más allá. Eh, él sabe que su esposa necesita y no espera. Bueno, yo a veces le pido, le digo como que, hello. Como que, mira, como que... Como que estoy aquí, como que necesito. Como que... Bueno. Eh, como les digo. Eh, como que me trabó. Este mensaje me trabó, me trabó. Así que nada, amigos. Durante estos meses van a ver muchos videos de compras. O sea, en los blogs van a ver como que fui a comprar cosas. Como que compré esto, pedí esto por internet. Y normalmente yo compro así. Lo que pasa es que nunca les muestro. Porque pues... No quiero que piensen que yo, mi blog es solamente de cosas banales, como me dijeron. Eh, no, no es eso. Es que pues yo soy así, a mí me encanta comprar. ¿A quién no le gusta comprar? Bueno, hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta. Ah, y estoy con tantas cosas. Eh, la casa, la casa pronto va a estar set. Bueno, unos meses más, amigos. Unos meses más. Si se nos dan las cosas como queremos, en unos meses más mi casa empieza el proyecto de mi casa. Amigos, nos mudamos hace poco, compramos hace poco y esto es así. O sea, todo el dinero, poco a poco. Pero yo creo que en unos meses más, ya mi casa va a estar set. Unos meses más. Así que pacientemente voy a esperar. O sea, a las 2 y 20 debo irme. So, nada, los dejo. Voy para la cita que les dije. Y voy a llamar a Abuelito porque esa transferencia de dinero a mí como que me impactó. Como que me impresionó. Como que hizo algo dentro de mí. Ay, Dios mío, qué relajona, amigos. Déjenmelo, que ustedes saben que yo soy así media loquita, ustedes saben. Pero tenía algo más que decirle. Pero si me acuerdo, amigos, se lo voy a decir por el camino. Porque no me acuerdo ahora mismo que era lo que les iba a decir. Bueno, te voy a decir algo. La verdad que tú dijiste es que allá en estos sueños se manejó las cosas mejor. Muchas cosas. Ah, sí, que las cosas allá son mucho más fáciles. Adquirir ciertas cosas, pues, no es como que de hoy para mañana, pero es mucho más fácil. No joden. Tanto como en Puerto Rico. Que si te vas a hacer una transacción. ¿Te acuerdas? No, yo no sé si era eso, pero... Esto... O sea, para hacer transacciones, o sea, no te joroban tanto. Mira, te doy tanto. Tú tienes que pagarlo y punto, se acabó. Ahora es indirresponsable. Pues eso, estamos bien. Estamos claros que es la realidad. Pero... Que en general... O sea, usted tiene que ser una persona... ¿Cómo se dice esto? Pensante. Hay cosas que aquí en Puerto Rico no valen la pena. No me voy a mudar para Puerto Rico, de Estados Unidos. O sea, no me voy a mudar para Estados Unidos. No vengan ahora a decir... Ay, si estás criticando a Puerto Rico, ¿qué haces aquí? No, porque aquí es donde está mi vida. O sea, aquí yo no me voy a mudar de mañana. No. Pero... Que... ¿Cómo les digo? Que... La realidad del caso es que para adquirir muchas cosas, tienes que recurrir a bancos de Estados Unidos, a oficinas de Estados Unidos, y te ayudan más, te dan mucho más, que lo que te dan aquí en Puerto Rico. Porque es así, tristemente, es así. Pero bueno, ya ese es otro tema. Hermanos, vemos que son las 2 y 20 y a las 2 y media se supone que yo esté sentada en una silla para hacernos la limpieza. Los tres. Nada, voy a llamar a agulito ya mismo cuando llegue allá porque es buena mesa hoy. ¡Qué lucido! Así que, nada, nos estaremos viendo ahorita, mis amores. Voy a arrancar porque debo coger mi camino. ¡Ay, qué licoroso! Me pude abrirlo de compras hoy, pero no sé si me da tiempo ni... Son las 2 y 35. 2 y 35. ¿La botaste? ¿Pero soy yo? Yadiel, yo te di la batería en tus manos. Te di la batería en la mano. Mientras estaba blogueando y te dije, esto, guárdamela. Yo no te voy a coger ningún video porque yo no estoy loca. Yo te la di. Acabo... Yadiel me acaba de perder. La batería. No aparece. Busca bien debajo de ahí. ¿Cómo está, mami? Ah, se desapareció, se evaporó. Es que yo no puedo creer esto, hermano. Esto es una cosa increíble. Después, amigos, si usted... Si me ve algún youtuber aquí, usted sabe el valor que tiene. Una simple batería. Cuesta dinero. Cuesta mucho dinero. No cuesta 2 dólares. Y de la casualidad... ¿Qué? Apareció. Y de milagro, la secretaria a mí no me llamaba. Ella siempre me llama o me textea. Pero bueno, ya vamos en Camelú. Con estos tres locos. Vamos. Uy, no toques nada de ahí. Esas paredes están asquerosas. Y el mío. Dale, Adelie. Y aquí, al lado, es la... Oficina. No les voy a enseñar porque otras veces yo les he blogueado cuando he ido para allá. Vamos a cruzar aquí. ¿Qué haces por allá? Oiga, aquí vienen, bajan carros como locos por ahí, mira. Tengo miedo. ¿Y tú tienes miedo? Tú nunca lloras. ¿Y tú lloras? ¿Y tú lloras, Joseph? ¿Y tú lloras? ¿No? No. Ya, Adelie, menos duele. Como te van a sacar una muela porque te... Si no te duele la inyección, no te va a doler. Cuando te jalen la muela. A eso sí, pero no digas que te va a doler porque no te va a doler. Amigo, ahora yo creo que le toca el turno. Yo no tengo ninguna cari. ¿Y Adelie, cuántas cari tuviste? Cuarenta. Suponamente tengo dos cari. No seas mentira vos. No tengo ninguna. Ninguna cari. ¿Aca puedo comer chicle? O sea, quiere decir que la chavadera con el hilo dental y con cepillate los dientes. Una, dos, tres, cuatro veces. Funcionó. ¿Cómo comes chicle? ¿Chicle de qué? Adelie, ¿acabas de salir del dentista? No. Dentista, tú puedes comer chicle porque es de menta. Yo estoy llamando desde la una y media para acá y no me contestan. Desde la una y media yo estoy llamando. Yo tengo nada. Yo tengo nada. ¿Eh? ¿Viste que yo no tengo nada? ¿Está bueno? Sí. ¿Y qué será lo que pasa? Ay, yo no sé. Mira, yo me acuerdo ahora donde yo me fui la tarjeta. No la traje, ¿no? ¿Ah? Esa es la leyenda. Vamos a ver a este pelo, Adelie. No la hay. Sí. No la tengo aquí, ¿no? La tarjeta. Un día llamando para acá. Amigos, miren el pelo. Ay, Adelie está. Está creciendo el pelo. Ok, amigos. Buenas tardes. Les cuento nuestra travesía en el dentista. Joseph tiene caries. Vamos a empezar por ahí. Él tiene que volver. A ver. Yadielis no tiene ninguna carie. Yadielis tampoco tiene ninguna carie. Yadielis no le hicieron placa. Porque a él no le gusta hacerle placa a los niños menores de 5 años. O menos me dijo que no le gusta. Entonces, si él no detecta como que él mira y él no ve como que hay caries. Él no le manda hacer placa. Si ve, obviamente, que tiene una carie. Pues sí, para ver cuánto profunda es y bla, bla, bla. Ok. Les explico. Joseph tiene unas caries que se pueden dejar así porque son de... Son dientes que van a... Que van a mudar. Creo que son dos. Son caries pequeñas. Pero el problema es que si... O sea, él tenía 8 años ahora. No. Yo prefiero arreglárselas y quitarme eso de la mente como que... Y quitarme eso de la mente como que si acaso... Ay, no sé. Esa carie crece de aquí a yo no sé cuánto. No quiero. Seguro le vamos a arreglar a esa muela. Y yo no tengo ningún tipo de carie. A mí me hizo placa. Me verificó. No tengo carie. Pero yo tengo aquí abajo. Una muela que era una carie bien grande. Y él me la salvó. O trató de salvármela, sí. Porque, bueno. Pero es una muela bastante grande. ¿Qué pasa? Cuando él me la arregló yo comía cosas calientes. Comía muy normal. Y a mí no me dolía en lo absoluto nada. No tenía molestia nada más que alguna que otra molestia en cuanto a lo que es esto de... ¿Cómo se dice esto? Cuando te... Pues la sensibilidad es normal porque es plata. Pero... ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué le pregunto, verdad? Ustedes saben la fobia que yo le tengo a los dentistas. Le pregunto. O sea, aquí es donde aumenta mi... Mi... El sol. Aquí es donde aumenta mi... Mi ansiedad. Y es porque él me dice, bueno. Si tienes esa molestia puede ser que el nervio esté muerto. Y ahora, después de un par de meses que te está dando malestar. Que es una posible... ¿Cómo se llama? La noticia me dijo. Es una posible señal de que te den una infección. Que tarde o temprano te pueda dar. Vamos a esperar a los síntomas. Yo le tengo miedo al dentista. ¿Cómo tú vas a decir a mí? Vamos a esperar a los síntomas. De aquí a que me den los síntomas ya yo me creé en mi mente. Que a mí me dieron los síntomas y que me estoy muriendo. Y que me van a llevar para acá a pez trano. Porque me volví loca. Entonces, no sé qué hacer. Yo no quiero esperar a los síntomas. ¿Ustedes creen que yo deba esperar a los síntomas? De verdad que no sé. Entonces me dijo. Como puede ser que nunca te moleste, Samuela. Y pues simplemente sea algo leve. Porque no es siempre. O sea, yo como dulce y como cosas. Y no me molesta. Como cosas frías y no me molesta. Es solamente cuando como cosas calientes. Como que si me como un pastelillo que está bien caliente y lo muerdo. Como que me molesta un poco. Pero sí me consta que era una cari bastante grande. Que él me salvó. Bueno, en el momento. Pues él no me dio opción para sacármela. Yo he perdido varias piezas. No es opción, amigo. Yo perder esa pieza. Pero hay que ver detalles. O sea, arreglármela e ir a un... O sea, hacerme un canal y todo eso. Me sale $1,200 dólares. Por lo que me dijo él. $1,200 dólares. Ustedes saben todas las cosas que yo no me voy a poder comprar. Por mucho tiempo. Si esta muela a mí me la tienen que arreglar. O sea, por salvar esa pieza. $1,200 dólares. Más el higo, porque imagino que cobran el higo. Más lapicitas al médico. O sea, no entiendo. Yo necesito brazer. O sea, me voy a seguir atrasando. En tiempo. Para ponérmelo. Porque obviamente tengo que hacerme eso. A la larga. ¿A ustedes les ha pasado esto? No sé honestamente qué hacer. Estaba pensando buscar un... ¿Dodoncista qué se dice? No sé cómo se dice. Para, no sé, para... Para un... Para un chequero. Porque de verdad, o sea... O una segunda opinión. Voy a tener que ir a otro dentista. Una segunda opinión. Porque honestamente esto me tiene bien, bien nerviosa. Yo lo duermo hoy. Hoy yo voy a sentir todos los síntomas que yo nunca he sentido. Hoy yo lo siento. Porque la mente es así. Porque cuando uno le tiene... Uno tiene fobia por algo. La mente a veces es más poderosa de lo que uno se cree. Y mi fobia es real. Usted lo sabe. Y yo no quiero volver a sentir el dolor de una infección. De una muela infectada. Porque yo sé lo que es eso. Eso es horrible. Eso es mejor matarte. Porque eso es un dolor que tú no sabes ni explicarlo. Miren el sol este. Bueno. Yo lo voy a dejar porque el sol... En serio. Yo lo voy a dejar porque el sol está jugándome en mi contra. Estoy aquí, amigos. Con estos chorre locos. Está vacío. Hice la prueba con una papita en la muela. A ver si me dolía. Y honestamente, no. No entiendo. Otras veces sí me ha molestado. Como de locos esto. Dale, baila. ¿Baila ahora? Tú sacaste la cámara y yo. Dale. Baila ahora. Fiesta que no es mil horas. Mil horas. ¿Cuántos días son? No sé, muchas. Demasiadas de muchas horas. Triñones también. Triñones. ¿Qué? 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 Amigo. Eh... Estoy nerviosa. No sé. Ustedes saben que no se pone a buscar en Google. No se supone que eso no se haga. Pero no. Siempre no tenía nada. O sea, cuando busqué en Google decía que no necesariamente es algo momentáneo. Pero como quiera voy a buscar la segunda opinión. Para que me hagan una panorámica. Y ahí sí eso determina. Si me la tienen que arreglar. Si me tienen que hacer un ruccanal. ¿O qué? Ay, no sé si me lo voy a decir ahorita. Sigue decirlo. ¿Ah? Sigue decirlo. Ya me... Sí, buenas tardes. Ya dios, Dios mío. O sea, explícame este cabello. Amigos, voy a ir un momentito aquí al supermercado. No les voy a grabar. Porque este supermercado yo les he grabado un montón. Y es como que... Otra vez, Suleiman. Ya sabemos que vas al supermercado. ¿Qué consigues ahí? Así que no les voy a grabar. Para que sepan. Pero voy a ir al supermercado. Está aquí. Supermercados, amigos. Anuncio no pagado. Este anuncio por lo menos es no pagado. Y voy a guardar mi cámara. Aquí, por un ratito. Cuando llegue a casa les muestro lo que compré. Me dice el diablito. Se abre... ¿Qué es eso? ¿Para qué? Ay, se oye Adielis. Sí, yo venía solo por carne. Miren, amigos. Conseguí esta salsa de la barbecue. Que tiene bien poquitos carbohidratos. Tiene 9 gramos de carbohidratos. Ahí. Dos cucharadas. Y es baja en calorías. Las demás, más económicas, tenían demasiado de muchas carbohidratos. Así que me llevé eso. No invente usted. Ya comió y comió postre y todo. Y no les dije que compré este. Vamos a ver. Tiene 5 gramos de carbohidratos. Y no lo consigo, amigos. Todavía sin azúcar. ¡Qué problema! Dice que no iba a grabar aquí. Dije que no iba a grabar aquí, pero... Pues... Amigos, les estaba diciendo que compré... Bueno, no he comprado porque no le he pagado. Voy a coger esto. Tiene 5 gramos de carbohidratos. Y solamente una. La papa que hacemos con ella. ¡Ea de H.K. ¡A0! ¡Me muero! ¡Mala influencia! ¡Suny, Maren! ¡Me come riso! Soy una mala influencia. Ah, les iba a decir que si ustedes no han usado este producto que yo les recomendé, tienen que usarlo, pero... Roche. Este. Este. Este no lo he probado, pero este. Es buenísimo, buenísimo. Quita cuanta mínima costra. Así que, recomendado. Me encantó. Un pilón. ¿Y Adelie qué es eso? Un pilón. ¿Con eso dónde estaba? Porque tú siempre me tenías un pilón. Sí, ya. Un pilón. Yo fui con papá a cotizar. En la mañana. ¿Mañana? Mañana me ha pasado. Vamos a pagar ahora sí. A septiembre. Ay, espérate. Déjame ver aquí. ¡Mielo! Yo tenía que ver aquí. Ah, pero aquí no venden el set que yo compro. Sí. De esto. Viene nada más que dos. En Walmart consigo cuatro de estos. Por seis dólares, creo que. Y aquí solamente te dan dos por cinco. No vale la pena. Cuando yo tenga una novia, yo voy a ponerle una cámara frente a la cara de ella. Para ver lo que va a comprar. Porque dice que va a comprar y tú mira todo lo que también va a estar comprando. Pues papita, así es que somos las mujeres, tú sabes. Ya, vamos a pagar. ¿Compraste más que carne? ¿No compraste carne nomás? Dijo a la muchacha que sea bien blanda y te da. Ese pollo. Y ya, déjame, ¿qué hago a cero? Ay, no les enseñé que compré esto. Les voy a decir por qué lo compré después. Una idea que tengo. Ya, eh. Laulto sale. Ya, eh. No compro un ciclo 25 centavos 25 centavos Ya me lo compré 6 centavos Bun Cpers C mil Em Ve Hola Oye Chinita Mi amorcita Amigos, cuando yo les digo que aquí se come mucho huevo Se come mucho huevo Y esto poco es, porque a veces yo lleno todo esto Llenito de huevos Porque es que, amigos, están a 1.25 O sea, yo sé que en Estados Unidos está mucho más económico Pero aquí en Puerto Rico Una docena de huevos fácil Te puede costar 2.89, 3 dólares Lo más que yo he pagado por una docena Han sido 3 dólares con 29 centavos Más o menos Y pues cuando están a 1.25 tengo que aprovechar Así que Por eso ven Miren, amigos, esta es una de las cosas que yo cojo y guardo en la escuelita Porque son cosas que yo le doy a los nenes como que por filtraciones Y compré Miren este jamón La iluminación aquí no es muy buena Esta luz es amarilla Tiene 1 gramo cada slice De jamón regular Este no, este es de pavo De jamón es de pavo Y tiene ¿Cuántas calorías? ¿Cuántas calorías? No, ¿cuántos carbohidratos? Aquí les dije 1 carbohidrato Y 2 Este tiene 2 Pero este sí es de pavo Ay, compré esto que tiene un solo carbohidrato 1 gramo Esto pues No está en la dieta Este es para los nenes y abuelitos Oye, me acabo de dar cuenta Que las 3 luces de estas de aquí Son amarillas Sé que tengo que trabajar con esto Esto es lo que les dije que compré No me gusta esta iluminación definitiva Bueno, puse una lámpara ahí Compré esto para el café Porque esto tiene bien poquito Carbohidrato Tiene, creo que Tiene 1 gramo de carbohidrato Y yo estaba loca Ok, ahí Yo estaba loca por comprar Por probar esta mantequilla Es una mantequilla que es Non-gmo Es vegana Y es orgánica No sé He oído que es muy saludable Que es buena Y aunque la mantequilla es regular Tampoco tiene carbohidratos Yo quería probar esta Así que compré esta Así que Les contaré realmente Si es buena Si no es buena Se lo dejaré saber Ah, compré esto Porque esto es porque Quiero hacer un día sushi Ahí sí que me fui para trabajo Con la dieta Pero Lo que pasa es Que no conseguí Los demás ingredientes So compré So compré Estos ingredientes ¿Verdad? Y luego Compré los demás Cuando tenga todos Los ingredientes Entonces sí Me zumbó A la A la tarea Y esto Yo me gustaba Lo que me gustaba Por probarlo Se me olvidó Comprar varias cosas Porque no llevé La lista Quería probar también La crema de almendras Que nunca la he probado Y tiene 7 gramos De carbohidratos Uno nada más Así que Si el día Si el día Si el día que yo quiera Comerme algo Y esté claro Dentro de mis Calorías Pues De mis calorías No De mis carbohidratos Pues me lo voy a comer Y esto Que para el desayuno Si me lo puedo comer Porque Tres de ellas Juntitas Tienen Dos gramos De carbohidratos Así que está bien Un desayuno Con huevito Y tres de ellas Está perfecto Y el veneno este Que pues Ayer me suplicó Que se lo comprara Yo hace tiempo Yo nunca se lo compro Este veneno En pote Es bien dañino Pero Una vez en cuando Me dijo Mami por favor Te lo suplico Una vez nada más Yo nunca lo pido Y esto Porque quiero hacer Unas galletas Con harina de almendras Que son Es una receta Quito Pero Es versión Baja en carbohidratos Obviamente Si es Quito Baja en carbohidratos Y aunque yo no estoy Haciendo esa alimentación Me funciona Con mi dieta Que estoy haciendo Y esto pues Si me da antojo Aunque dice Que No tiene azúcar Me puedo comer Un cantito Simplemente Usarlo para los postres Con la harina de almendras Se pueden hacer Tantas cosas Y yo tengo Una funda allí Y nada Compré Veneno sin azúcar Más chuletas Porque estaban A 75 centavos La libra Y pollo Y pollo ¿Y qué más? ¿Qué más? Veneno sin azúcar ¿Ah? Dice veneno sin azúcar Porque es bien dañino Papi No es bueno Aunque es de dieta Es menos dañino Que la Coca-Cola regular Pero no es bueno Y así que hay Ah Una pasta ¿Por qué? Porque voy a hacerles La receta Por fin De la salsa blanca Se las voy a hacer Los videos De receta Vienen en camino Vienen en camino No 29 Uno tiene 29 carbohidratos Pero bueno Pues que se va a hacer Compré esto Y nada Esto amigos Es de todas mis compras Y bueno Las compras que están En la cocina Que no les enseñé Ahora a la peor parte Yo voy a prender el aire Porque hace mucha calor ¿Quién me escribió? Ah Mi amiga Le voy a contestar Mi amiga La hermana del famoso La que ustedes no conocen Pero yo conozco Eso pegó Miren amigos Quería decirles Esto algo Pero si Ella es famosa Ella es famosa A ella no le gustan las cámaras Pero el hermano sí Porque el hermano Es de la farándula De Puerto Rico ¿Qué les iba a decir? Ya suelé Mal Calma Nada Ahora sí Ya Ya me escuchan Ya me oyen Me escuchan Me oyen Cierra la puerta Si Amigos ya Ya se acabó el relajito Voy a tumbar Este vlog aquí Porque tengo que guardar la compra Le voy a dar cosas De comer a los nenes Abuelito Y abuelito también Que llegó Ahora Bueno Llegó hace rato Primero que yo Pero está allá afuera Hablando con un vecino Dándole a la lengua Tú sabes Nosotras no somos las únicas Que le damos a la lengua A los hombres también Entonces Pues No tengo más Nada que decirles Simplemente eso Que Yo tenía algo que hablar Con ustedes Pero que nunca pude terminar No me acuerdo por qué Pero que les voy a decir En otro vlog Porque este vlog Ya de policía Está muy largo Demasiado Ah Iba a comprarme unas cosas Pero no fui a comprarme nada Porque No fui a comprarme nada Porque Los nenes se portaron malísimos Hoy amigos Pero mal Ustedes saben Cuando yo les digo Que se portaron mal O sea Cuando yo les estoy diciendo Que se portaron mal Es que más de una vez La situación fue repetida Así que pues Mañana Mi Meta va a ser Sacar una cita Para un ortodoncista Creo que es que se llama O un Endodoncista Ay yo no sé Yo no me acuerdo Anyway Para el que Para que me verifiquen Esto Creo que a lo mejor Voy a un Dentista Voy a lo mejor Para un dentista Para que me verifiquen Me hagan una placa bien Y No sé No estoy segura Vamos a ver Pero La cuestión es que Lo que yo voy a hacer Es eso Voy a buscar Un dentista Que me haga Una placa Llamé a uno Cuando salí Y no No Esa dentista Se fue de vacaciones Y regresa Creo que en octubre 9 No sé Así que imagínense La cita Para cuando Voy a darme la tarea Mañana a buscar A uno Quería decirles Que los videos De recetas Van a volver Al canal Compré esto Que me costó Menos de 10 dólares Porque Dije Bueno Si la cocina No viene ahora Yo voy a hacer Mi cocina Entonces Voy a usar esto Así Estilo Tasty Ay Hay algo por ahí Brincando Volando Que diga Ok Una mariposa Que miedo Una mariposa Ok Esto Si la cocina No viene a mi Yo me voy a inventar La cocina Así videos Como estilo Tasty Pero no tan así Obviamente Van a ser bien Explicados Y todo eso Mi meta Es que los videos De recetas Sean 10 minutos O menos No más de ahí Así que Sí Voy a hacer Mi Mini setup Así que Se dice Mi Mini Aria Para hacer mis recetas Y esto es lo que voy a estar usando Y sí No van a ser tan cortos Pero tampoco van a ser muy largos Pues porque Esa es una de las metas Que quiero lograr En el canal Con las recetas Así que A los que me han pedido recetas Todas esas recetas Que yo les he dicho Que les voy a hacer Y que no Les he hecho Ya Vienen en camino De hecho Puede ser que cuando Tú estés viendo este video Ya haya un video Arriba de recetas Puede ser que sí Puede ser que no Así que Si no hay ninguno arriba Es porque pronto vienen Tengo un listado De varias cosas Que ustedes me han pedido Los vlogs van a seguir igual Pero Definitivamente La esencia de mi canal Comenzó Y la esencia Siempre fue la receta Si ustedes ven Los videos recetas Tienen hasta más views Que mi Que mi video vlogs En términos O sea Comparativos La realidad es que sí Aunque no les puedo negar Que el apoyo en los vlogs Han sido mucho mayor Mucho más comentarios Pero Es por lo que se trata O sea Es así Así que nada Los videos de recetas Regresan Miren aquí Y Pues nada Eso es lo que quería decirles Que los voy a dejar Que los quiero mucho Que les agradezco Que hayan estado ahí Todo este tiempo Viendo mi video Déjame saber Si tú eres de las que ves En los vlogs Completos Si tú te quedaste Hasta aquí Quiero saber Si tú eres de las que te quedas aquí Hasta el final De este video Así que nada Los quiero mucho Les mando un beso Un abrazo enorme Y nos estaremos viendo En un próximo Video Bye Bye